Cuando estaba cursando mis primeros años del conservatorio, conocí a un compañero que tocaba una infinidad de ritmos en la guitarra. Cuando le pregunté dónde o cómo había aprendido todos esos ritmos, me dijo que lo había aprendido en la calle. Desde ese momento me hizo mucho ruido en la cabeza y empecé a fijarme más en las diferencias que podían haber entre un músico de la academia y un músico que se formaba por su cuenta o lo hacía de una manera menos convencional. Por eso en el video de hoy me gustaría conversar y que también participaras dejándome tu opinión sobre las diferencias más notables que podemos encontrar entre un músico de academia y un músico con una formación menos convencional y también vamos a desmentir algunos mitos. Hola, aquí los saluda Carlos Suárez, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que podemos encontrar entre los músicos de academia y los músicos autodidactas y también vamos a desmentir muchos de los mitos que viven en estas diferencias. Pero antes, una pequeña advertencia que vamos a hacer. Cuando hablamos de música académica no nos referimos únicamente a la música clásica. Hoy en día en los conservatorios se puede estudiar jazz, música popular, folclor, música fusión, etc. Sin mencionar también la composición y muchísimas materias que se van agregando al pensum escolar académico en la música. Y por otra parte, en el mundo autodidacta no estamos hablando únicamente de aprender tocando en bares o en jam sessions porque hoy en día se puede aprender a través de cursos de internet, de los mismos tutoriales de YouTube. Hay gente que ha aprendido con grabaciones, con libros. Es un mundo que es bastante diverso. Antes de comenzar con las diferencias vamos a ver las cosas que hay en común que parece que a veces se nos olvida o muchas veces no lo escuchamos y no las vemos. En primer lugar, algo que es indispensable para aprender a tocar música es la imitación. Por lo general cuando nosotros vamos a clases de música vemos lo que está haciendo nuestro profesor y nosotros lo imitamos. Lo mismo puede pasar con las clases de solfeo, con las clases de contrapunto, con las clases de armonía. Siempre se desarrolla un ejercicio y nosotros buscamos imitar eso para buscar el mismo resultado. Lo mismo puede pasar en el estudio autodidacta al escuchar una grabación o al estar tocando con alguien y buscar imitar de esa manera. El desarrollo del arte siempre se ha dado a través de la imitación. La segunda similitud que podemos encontrar entre ambos mundos es el desarrollo auditivo. Es indispensable, ya seas un músico académico o un músico autodidacta que desarrolles el oído. Que aprendas a diferenciar si una melodía está afinada. Los tipos de acorde, el ritmo, la velocidad, las acentuaciones son cosas que vamos a encontrar en ambos mundos. Y depende de nosotros que estén desarrollados lo vayamos a encontrar. La tercera similitud es la música en ensamble. Tocar con otras personas y tocar en bandas. Por ejemplo, en los conservatorios, si estés estudiando un instrumento solista, nunca falta la materia de música de cámara. Creo que todos los instrumentistas tuvieron que hacerla, buscar algún tipo de repertorio de cámara para tocarla con otras personas que estaban cursando la misma materia. Así como en la música popular, en la música que no es académica, también se puede dar lo mismo de tocar con otras personas. Por eso, la interacción entre instrumentos es indispensable. Y el cuarto punto, que también es el más importante de todos, creo yo, es el compromiso. Porque inscribirte en un conservatorio no te va a hacer automáticamente un músico profesional. Y tomar el camino autodidacta tampoco te va a convertir en un genio. Ya sea que decidas tocar en un conservatorio o decidas tomar el camino autodidacta, necesitas un compromiso, disciplina y entregarte a eso y dar lo mejor de ti. Bien, ahora vamos a llegar a la parte de los mitos. Esta es la parte que más me gusta porque, a través de mi experiencia y la experiencia que he escuchado de grandes maestros de ambos mundos, me he dado cuenta de que son mitos que están muy concretados como si fueran ciertos. En primer lugar, el conservatorio suprime la creatividad. Esto es completamente falso porque hay muchos conservatorios, lo menos en mi caso era así y en el caso de muchos colegas en el cual ves talleres de improvisación, talleres de creatividad. Puedes inscribirte en clínicas de desarrollo musical, en clínicas estilísticas, por ejemplo, para desarrollar cada estilo. Por lo tanto, cuando entras en el conservatorio, desarrollas una personalidad. No tienes que tocar todo como si fueras una máquina. Y todos los músicos que salen graduados del conservatorio tocan completamente diferente a si hayan estudiado en la misma materia y con el mismo profesor. Número 2. Si no comenzaste a los 8 años de edad, ya perdiste la oportunidad. Eso también es un mito bastante falso. Por lo general, cuando nosotros vamos a estudiar música de manera profesional, nos preparamos para una audición. Ahora, muchísima gente ha buscado profesores particulares para prepararse para esa audición. Incluso han estudiado durante un año o más de un año para cumplir con todo el programa de una audición. De hecho, nunca he visto el caso de un conservatorio en el cual tengan límites de edad. Al menos yo no lo he visto. En mi caso, yo comencé mis estudios en Venezuela. Y cuando yo quise culminar en Argentina, vi en las audiciones mucha gente de edad un poco grande. Incluso muchas personas hacen una carrera en el conservatorio y luego de eso deciden estudiar otra cosa en el mismo conservatorio. Así que no hay límites para la edad. Vamos a ir con el número 3, el cual también es bastante discutido. Y es sobre el conservatorio. Si es público o es privado. ¿Cuál es mejor? Y realmente eso es bastante subjetivo. Porque el conservatorio no lo hace la institución en sí, sino los profesores que tengan. Por ejemplo, hay muchos conservatorios donde muchos maestros dan clases en uno público y luego van a uno privado a dar clases. Porque los profesores no necesariamente trabajan en un solo conservatorio. Hay algunos que cumplen una jornada matutina en un conservatorio y luego de eso en la tarde dan clases en otra institución. Por lo tanto, antes de escribirnos en un conservatorio es importante investigar con quién vamos a estudiar, cuál es el maestro de ese conservatorio, qué carrera tiene, qué personas ha graduado y no tanto en la institución en sí. Ahora vamos con el mito número 5, porque este es un mito que se contradice a sí mismo. Hay gente que dice que sin el título del conservatorio o el título académico no puedes trabajar en la música. Y hay algunos que dicen que el título no importa en lo absoluto. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Y les voy a decir por qué. En la mayoría de los trabajos musicales, cuando vamos a tocar con una banda, con un ensamble o nos estamos postulando un puesto para profesor, tenemos que hacer una audición o como también la llaman en algunos países, concursos. Esto quiere decir que nos hacen hacer un examen, ya sea de nuestras capacidades auditivas, las capacidades técnicas. Nosotros podemos llevar el mejor currículum a una institución o incluso a una banda, pero si no les damos una muestra o una garantía de eso, entonces no va a servir de nada y seguramente no vamos a tener el trabajo. Por otra parte, a la hora de nosotros, al llenar una solicitud de hacer un trámite musical, que sea con una agencia que no nos conoce o que todavía no tenemos la oportunidad de hacerles una audición, lo primero que vamos a llevar es nuestro currículum. Hay algunas academias o universidades que trabajan a distancia y lo primero que hacen es ver el currículum. Eso depende de muchos factores, pero una cosa no puede suprimir a la otra. Es importante tener el título, pero también es importante tener nuestras habilidades frescas que podamos defendernos en caso de que vayamos a hacer una audición. Ahora vamos a ir con el último punto, que yo creo que es uno de los mitos que está más reforzado y es sobre la decisión de por qué somos académicos y por qué somos autodidactas. Y el mito siempre dice que el académico se hace y el autodidacta nace, lo cual no siempre es así. Por lo general hay músicos que comienzan tocando por su cuenta y luego de eso se inscriben en la academia. Hay personas que sencillamente son autodidactas porque viven en un lugar muy alejado de instituciones musicales. También puede ser porque no tienen acceso a un conservatorio o también puede pasar lo contrario del lado académico. De personas que se inscriben en la institución y una vez estando cursando la materia de repente no se sienten muy a gustos o el conservatorio no era lo que esperaba. De repente entran en un ciclo de búsqueda o dejan la academia o prefieren estudiar con un profesor de manera particular. Eso es lección de cada persona, de cómo se desarrolla, tanto motivos culturales, sociales, económicos, geográficos, donde estés. Por lo tanto no tiene que ser tan verídico de esa manera. Por ejemplo a Mozart lo formó su padre que era un profesor de conservatorio pero no necesariamente Mozart asistió al conservatorio. Y así como podemos encontrar su caso hay muchos casos particulares. Ahora vamos a ir con algunas menciones honoríficas que nos ayudan a romper estos mitos que me encantan y nos va a ayudar a abrir mucho más los ojos y los oídos con la música. En primer lugar el guitarrista Andrés Segovia. Este es un guitarrista que se formó de manera autodidacta en la música clásica. Es una locura. Por lo general tenemos bien aferrado que el músico académico va directamente al conservatorio y él fue todo lo contrario. Les recomiendo que lean sobre él. Hay un documental en YouTube que está muy bueno con su biografía y lean también, no sé, su artículo de Wikipedia porque la historia de él es muy fascinante. En segundo lugar tenemos al baterista Mike Portnoy de la banda Dream Theater. Bueno, ex integrante de la banda Dream Theater quien estudió en la academia de Berkeley en Estados Unidos con los otros integrantes de su banda y muchos años después de haber tocado con Dream Theater se le vio tocando con bandas que hacían música muchísimo más simple. También hay bastantes mitos y muchos chismes en cuanto a su historia porque decían que él nada más podía tocar con músicos de nivel altísimo. Pero creo que si conocemos a ese músico, vemos sus entrevistas, escuchamos sus grabaciones nos damos cuenta que era una persona muy, muy estudiada pero que al mismo tiempo disfrutaba tocar de manera espontánea y con músicos que de repente no fueran tan dotados pero sí tuvieran esa energía musical. Otra mención honorífica que tenemos es el gran músico Steven Wilson, ex fundador de la banda Porco Pine Tree. Él es una persona que dice haber aprendido todo por su cuenta, haber aprendido a tocar, a cantar, tocar varios instrumentos de hecho. También a producir, aprender a editar la parte audiovisual de la música y hacer un sinfín de cosas. Eso es lo que es muy, muy fascinante. Me parece que es uno de los artistas del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI más destacados y que vale la pena echarle un ojo a lo que ha hecho. El otro caso que tenemos de mención honorífica que me gusta muchísimo es Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, porque él lo formó su padre en la música. Mucha gente lo identifica por tocar el bajo en esa banda pero realmente su primer instrumento fue la trompeta y eso es algo que mucha gente no sabe. Flea aprendió a tocar el bajo para poder incorporarse a bandas de rock en la secundaria porque ninguna estaba buscando trompetistas. De hecho, Flea empezó a tocar jazz y luego de eso se pasó al rock. Luego de eso, después del año 2007-2008, cuando se fue John Frustiante de la banda, se tomaron un descanso y Flea empezó a estudiar música en el conservatorio. Por lo tanto, cuando volvieron a grabar el siguiente disco, Flea ya tenía estudios musicales, tenía muchísima más experiencia y es una manera de verdad muy genial de ver como una persona de chico empieza a tocar por su cuenta y luego cuando llega a la adulteza, una edad bastante grande, se inscribe a estudiar música en un conservatorio. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Me encantaría saber qué opinan. Este es un tema que me parece muy fructífero, muy nutritivo y muy bueno para hablarlo en internet, donde nos consagramos todos. Porque realmente en YouTube lo consumimos tanto las personas que han estudiado música, las personas que son autodidactas y personas que han llegado a través de YouTube a empezar a tocar un instrumento y animarse a comenzar en este mundo. Así que espero que les haya gustado este video. Abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace directo para que puedan escuchar mis grabaciones de estudio de Spotify, donde están mis composiciones y mis covers y también les voy a dejar toda la información necesaria si desean ver clases particulares online conmigo. Y no olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo semana tras semana y nos vemos en un siguiente video tutorial. ¡Chau, chau!